1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La película que salió esta semana fue Yerba Buena Ella salió el 5 de marzo Esta película fue dirigida por Bruno Rizarre Y esta película fue protagonizada por Carla Monroy Esta película nos trae una historia de superación, resiliencia y de unión comunitaria Otra película que la vi en estos días, by the way Fue Todos íbamos a ser reyes Es una película, un documental dirigido por Marlene Maralette Es el hecho de estos confinados que están contando sus historias Y ellos están prácticamente, tomaron un taller de guiones Y cada cineasta, fueron seis cineastas que estos seis cineastas dramatizaron estos guiones La otra película que quiero hablar es de Onward Onward es de Pixar Y esta fue dirigida por el director de la película Monster Y oye, una historia muy buena que la tienen que ver ¿Cómo lo hizo? Muy bien, ¿verdad? Josia, te felicito Este sí que sabe de cine, muy bien Pasó la prueba, Josia, de producción, vamos a una pausa ¡Suscríbete al canal!